Esta mañana el Ministerio de Salud desarrolló una jornada de vacunación sin previa cita contra el COVID-19 en el municipio de Santa Rosa de Lima para el beneficio de toda su población. La estrategia de inmunización del gobierno cada vez es más acertada. Este día la vacunación móvil se trasladó hasta el Parque Central de la Ciudad del Comercio, donde muchas personas aprovecharon la oportunidad para colocarse las dosis de las vacunas que los protegerá contra el COVID-19 y califican de excelente la iniciativa de la vacunación, pues en muchas ocasiones las ocupaciones no les permiten obtener el fármaco de forma inmediata, así lo expresó Toniel. El detalle es que ya había tenido la cita, pero uno a veces por motivos de trabajo no puede, entonces por ese mismo motivo me acerqué el día de ahora a ponerme lo que es la primera dosis de la vacuna. Me parece una muy buena modalidad, pues ya que uno a veces el tiempo lo tiene muy corto, ¿verdad? Entonces este tipo, pues esa modalidad nueva que ha adoptado el gobierno me parece muy buena para todas las personas que no se han podido poner la primera dosis, ya sea por X o por Y motivo, pues me parece muy buena la modalidad. Y pues invito de igual manera a las demás personas a que no se han puesto la dosis, pues a que lo hagan, pues ya que juntos podemos combatir el virus de la mejor manera. Me parece muy amable, todos están muy atentos a cuando uno se acerca, pues le preguntan que si se viene a vacunar, entonces me parece una muy buena atención la que ha brindado el personal. A diferencia de los otros puntos de vacunación habilitados en el país, en este no se necesita cita. Son 24 puntos de vacunación móvil ubicados a diario en diferentes municipios. Los usuarios deben completar los cinco pasos requeridos y en su momento debido las jornadas retornarán a este lugar para colocar las segundas dosis. Habitantes de Santa Rosa y de sus alrededores de todas las edades se hicieron presentes a recibir su primera dosis, tal es el caso de Antonio Parada. Además de la vacunación contra el coronavirus, el Ministerio de Salud también aplicó la vacunación contra la influenza, una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por la gripe que infecta la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones, un virus que puede causar enfermedades leves o graves y en ocasiones puede llevar a la muerte. José Napoleón Hernández, habitante de Cacerío Pasaquinita, ya tiene las dos dosis contra el COVID, pero también accedió a vacunarse contra la influenza y mencionó que lo hizo por su salud, pues es lo más importante para él. Yo ando vagando, lo que pasa es que yo estaba sentado allí y me dice, usted quiere estar enfermo, entonces le digo yo no, y por qué, es para la gripe, no es para entonces el COVID, entonces le digo, si es para eso, acepto, le digo, porque yo ya no tengo ni mes de haberme vacunado, la última, ya esta que te enseño, entonces ya pues me siento bien y más que esta inyección, pues una protección más va y gracias a Dios pues que está funcionando bien porque es bueno agarrar esas medidas, estar alentado es lo más excelente que está. Las principales estrategias sanitarias del gobierno siguen vigentes tales como las pruebas PCR en las comunidades, la vacunación móvil, la entrega de kits con medicamentos y vitaminas para personas sospechosas y personas activas con el virus, pero las autoridades hacen el llamado a la población a vacunarse y a no bajar la guardia, continuando con las medidas de prevención. Para EMAX TV Noticias, Yamilet Luna.